Recapitulemos un poco lo que hemos visto hasta ahora sobre el gradiente descendente. Primero, está este punto muy importante, que es que el gradiente descendente converge a un mínimo local. Y de hecho, podría converger también a un punto estacionario, no necesariamente a un mínimo. Eso es algo súper importante para tener en cuenta. El resultado depende de donde yo inicializo. Vimos también el método de Newton, y vimos que obviamente el gradiente descendente, al no tener el gesiano, es mucho más barato. Mucho más rápido de calcular. Pero, como no sabemos el paso y lo estamos seleccionando a mano, es posible también que tome más iteraciones. Pero como cada iteración es más barata, es un costo o un problema que no es tan grave. Las consideraciones con gradiente descendente son escoger adecuadamente la tasa de aprendizaje, que adecuado, ahí lo pongo en negrita, es un poco difícil decir cuál es la mejor manera para escoger la tasa de aprendizaje. Hay algunas nociones, por ejemplo, las que mencionamos antes, partir con una tasa grande y continuar disminuyendo la tasa hasta llegar a una tasa pequeña. O, por ejemplo, usar heurísticas adaptivas, como las que vamos a ver en algunos videos más adelante. Probar múltiples inicializaciones distintas. Esto también es útil. Usualmente entrenamos nuestra red neuronal usando distintas inicializaciones. Y luego comparamos los resultados de esas distintas inicializaciones y así podemos ver, por ejemplo, si existen muchos mínimos locales o siempre estamos llegando a la misma solución. Ahí podríamos, tal vez, llegar a pensar que nuestro entrenamiento es más estable, que estamos llegando al mínimo global. Obviamente no es algo fácil de verificar. Por eso es que todas estas consideraciones hay que tomarlas con cautela. ¿Ya? Siempre es recomendable usar múltiples inicializaciones y luego comparar. Verificar, por ejemplo, la convergencia y el sobreajuste. Nosotros vamos a hablar un poquito más hondo respecto a este tema. Como ustedes ya deben haber visto en la unidad 1 de aprendizaje supervisado, si nosotros queremos entrenar un buen modelo que sea capaz de generalizar, típicamente separamos nuestra base de datos en un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de test. El conjunto de entrenamiento es aquel que vamos a usar para actualizar nuestros parámetros, por ejemplo, usando gradiente descendente. Y el conjunto de validación solamente lo vamos a usar para calcular la loss. ¿Ya? Y asegurar, por ejemplo, cuál es la solución que va a tener mejor generalización. Podemos ir, por ejemplo, avanzando en las épocas e ir guardando siempre el mejor modelo que tenga mínimo error de validación. O simplemente cortar el entrenamiento si la validación no baja, no ha bajado en un cierto número de épocas. Esa heurística se conoce como early stopping o detención temprana. Es detener entonces el entrenamiento cuando el error de validación ha pasado ya varias épocas y no ha disminuido. ¿Ya? El gradiente descendente tiene algunas variantes. Entonces aquí vamos a revisar tres. La primera es el gradiente descendente tipo batch. Eso significa que se presentan todos los ejemplos, se van acumulando los gradientes, se suman y finalmente se actualizan los pesos. ¿Ya? Luego está el gradiente descendente estocástico. Batch y estocástico son los más antiguos. En el gradiente descendente estocástico, esto es un poco como el algoritmo perceptron, se presenta un ejemplo, se calcula su gradiente y se actualizan los pesos. ¿Ya? Y la época termina cuando se presentan todos los ejemplos. En batch, la época termina inmediatamente con la actualización, porque se presentan todos los ejemplos de una. En el caso del gradiente descendente estocástico, es buena idea presentar los ejemplos en distinto orden. Se hace un shuffling de la base de datos para evitar, por ejemplo, posibles sesgos. ¿Ya? Y más recientemente existe este compromiso que se llama gradiente descendente por minibatch. El gradiente descendente por minibatch, en vez de presentar todos los ejemplos, presenta m ejemplos. Donde m es un número más pequeño que el total de la base de datos, pero usualmente uno o dos órdenes de magnitud más grande que solo presentar un ejemplo. Entonces se presentan m ejemplos, se calculan m gradientes y se actualizan los pesos. Y eso nos da un compromiso entre lo que sería el entrenamiento tipo batch y el entrenamiento estocástico. Las siguientes gráficas comparan estos tres tipos de gradiente descendente. ¿Ya? Para dar una intuición de las diferencias entre cada uno. Entonces lo que estamos viendo aquí son tres superficies de costo y una solución óptima que está dada ahí por la cruz. ¿Ya? El gradiente descendente estocástico, recordemos lo que hace es hacer una actualización usando un solo gradiente asociado a un solo ejemplo. Eso hace que sea bastante menos costoso calcular un gradiente es mucho menos costoso que calcular n gradientes. ¿Ya? Pero también lo hace más ruidoso. Y por eso es que se ve que la solución va como saltando. ¿Ya? El caso del gradiente descendente tipo batch o gradiente descendente a secas, calculo n gradientes, los sumo y actualizo. Eso hace que ese cálculo por supuesto es más costoso porque tengo que acumular los n gradientes, pero también es más factible de paralelizar. ¿Ya? Porque no hay secuencialidad. Y por supuesto es menos ruidoso. Tenemos que pensar que lo que estamos haciendo aquí es promediando gradientes. Mientras más promediemos, entonces menos ruidoso va a ser nuestro estimador. En el caso extremo donde usamos un solo gradiente es el caso más ruidoso posible. El caso de minibatch, el caso de minibatch es un compromiso entonces donde usamos un valor m que es menor que n, pero por supuesto uno o dos órdenes de magnitud mayor que uno. Y que nos da entonces como lo mejor de los dos mundos. Como m es mayor que uno, algo podemos paralelizar y aprovechar arquitecturas de tipo GPU. También como m es mayor que uno, tenemos estimadores un poco menos ruidosos. ¿Ya? Y además una característica importante del gradiente descendente estocástico, que tal vez como la forma en que lo dije suena como que todo es malo. ¿Ya? Porque es ruidoso. Pero en realidad el ruido a veces ayuda. ¿Ya? A veces ayuda, por ejemplo, un estimador ruidoso para escapar de mínimos locales. Un estimador de gradiente descendente que usa todos los ejemplos, que tiene un estimador muy limpio o muy poco ruido, es más propenso a quedarse atrapado en un mínimo local que un estimador más ruidoso. Entonces el minibatch es un compromiso que trata de obtener lo mejor de ambos mundos. Otra heurística muy utilizada es el gradiente descendente con momentum. Y se utiliza justamente para evitar quedarse atrapado en mínimos locales. Entonces, como habíamos visto, al llegar a un mínimo local, si nuestro gradiente es cero, entonces nuestra regla de gradiente descendente va a quedarse pegada. ¿Ya? No le va a sumar nada al parámetro y va a quedar siempre constante. La idea del momentum es añadir un término que tiene que ver, se fijan, con el delta, delta, teta anterior. Entonces yo tengo cuánto yo me moví en la iteración anterior ponderado por un factor alfa. El momentum entonces lo que busca es como darle inercia a esta solución. Si yo llego a una zona donde el gradiente es cero, pero venía soplado, venía muy rápido, el último delta era muy grande, entonces es posible que yo escape ese mínimo local ahora que tengo este término. Mientras más grande sea el alfa, entonces más importancia le doy al componente inercial. Y alfa es un parámetro, es un parámetro extra de esta tasa de momentum que tenemos que calibrar. Existen muchas otras alternativas a gradiente descendente. Gradiente descendente y gradiente descendente estocástico son las que más se ocupan hoy en día, en conjunto con minibatch. Pero hay también otras técnicas como métodos quasi-neutal que no son tan costosos como el que no necesitan calcular el gesiano completo o el gradiente conjugado. Nosotros no vamos a ver estos algoritmos de optimización en este curso. Vamos a trabajar siempre con gradiente descendente y principalmente con el caso minibatch. Pero les dejo esta lista para que ustedes sepan que existen otras cosas. Volvamos un momento al algoritmo perceptron. El algoritmo perceptron entonces tenía una regla de actualización. Pero esa regla también la podríamos interpretar como una aplicación de la optimización por gradiente descendente estocástico. La salida de un perceptron, recordemos, es la función signo aplicada a este producto interno entre el vector de parámetros y la entrada x. Y la actualización es la que estábamos viendo aquí abajo. Para todos los elementos que pertenecen al conjunto m de los elementos mal clasificados, entonces aplicamos esta regla que es al vector de parámetros sumarle la tasa de aprendizaje por el target y por el dato. Si nosotros hacemos una analogía con gradiente descendente, vemos entonces que hay un signo que está distinto, hay una tasa de aprendizaje que está igual y un DLA de teta que nos da este elemento que está aquí. En base a eso, nosotros podríamos descubrir cuál es la función de costo interna que está usando el algoritmo perceptron, que es esta de acá. El algoritmo perceptron lo que está tratando de minimizar es esta suma de errores para todos los elementos que están mal clasificados. La regresión logística es un algoritmo que ustedes ya vieron en la primera unidad del curso de aprendizaje supervisado y que está íntimamente relacionado con la neurona artificial, con el algoritmo perceptron. Si recordamos, el algoritmo perceptron tiene entonces este producto lineal, este argumento, teta, 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 este producto interno, teta, teta X, ¿ya? Y luego una función de activación que era la función signo. Esa es la que, la función de activación que usaba el perceptron original. Pero la función signo tiene algunos problemas. Uno, que no es derivable porque tiene una discontinuidad. Y nosotros vimos entonces, hablamos también de otras funciones de activación que también saturan, también son no lineales, pero que son continuas y derivables. Y esta en particular es la función sigmoide, ¿ya? Aquella función que está entre 0 y 1, pero que satura suavemente. Y la función sigmoide o logística es la función que se ocupa en la regresión logística. Entonces, la regresión logística podríamos decir que es un tipo de neurona artificial con función de activación sigmoide. Y el perceptron es un tipo de neurona artificial con función de activación sigmoide. El caso de la regresión logística, recordemos, se entrena usando esta función de costo, que es la entropía cruzada, ¿ya? Básicamente lo que yo quiero es que mis etiquetas, estamos pensando en una regresión logística binaria, o sea que este Y es una probabilidad entre 0 y 1, y T, mi target, es un número 0 o 1, ¿ya? Y yo lo que quiero es que Y sea lo más parecido a T, ¿ya? O sea, si un ejemplo tiene un T igual 0, yo creo que la probabilidad Y sea baja. Y si tiene un T igual 1, yo creo que la probabilidad Y sea alta. Y eso se logra minimizando la entropía cruzada. Pueden ver el cuadernillo de fundamentos para darse una intuición más práctica de cómo funciona la entropía cruzada, ¿ya? Y hay un ejemplo, preparé un ejemplo del regreso logístico, para que lo repasen y lo recuerden. Ese ejemplo se basa en esta matemática, que también está en el cuadernillo, ¿ya? Ya que vamos a entrenar ese regreso logístico con gradiente descendente, tenemos que derivar esta función L con respecto a los parámetros, ¿ya? Que es esta ecuación que está aquí al medio. Entonces, de L a de teta, ¿ya? Derivamos los logaritmos, nos queda T sobre Y, 1 menos T sobre 1 menos Y, ¿ya? Sale un signo menos de aquí adentro también, que es este signo menos que está acá. Y luego tenemos que derivar de I a de teta. Que yo aquí convenientemente lo expresé como de I a de Z y de Z a de teta. Estoy llamando Z a este producto interno. Teta, teta coma X, ¿ya? De I a de Z es Y por 1 menos Y. Aquí estoy usando una propiedad de la sigmoide, que la pueden ver también más explicada en el cuadernillo. Y de este producto, yo tengo un denominador que es equivalente. Entonces estos términos se eliminan, ¿ya? Y me queda T menos Y por de Z de teta. Y de Z de teta es, para un teta J, es el elemento X y J de este vector. Y esa es la ecuación de costo que estamos acá. Y si yo repito esto para todos los teta, entonces voy a tener el gradiente completo, ¿ya? El gradiente es un vector que tiene en cada uno de esos elementos el de L a de teta 1, de L a de teta 2, y así sucesivamente. Entonces, esto es un vector, esto también es un vector, y esto, por supuesto, es un vector. La única constante es eta. Eso. Nos vemos en el próximo video.